de hoy tres reformas cursan en el congreso nacional en medio de un escenario de tensiones críticas de la oposición y un abanico de sugerencias y opiniones que ponen a los congresistas en el ojo del huracán nuestra periodista wendy hill tiene nuestra primera historia el país es bombardeado de informaciones sobre tres reformas que van a cambiar muchos aspectos actuales de la vida económica social y laboral el congreso está apoderado de tres reformas la constitucional la fiscal y la laboral el poder ejecutivo primero dio a conocer los aspectos de una reforma constitucional que este lunes sería aprobada en segunda lectura por una mayoría aplastante del partido revolucionario moderno y si algún legislador o legisladora tiene alguna propuesta de modificación pues bien lo podrá hacer en la segunda discusión las novedades estarían enfocadas en la reducción de la matrícula de la cámara de diputados la unificación de las elecciones la escogencia del procurador la composición del consejo nacional de la magistratura y la integración del presidente del tribunal constitucional a éste y la reelección presidencial no más allá de dos períodos así como la integración de varias disposiciones transitorias apelamos a la sensatez de la asamblea revisora reunida en este salón para que dejemos la constitución como está y que podamos garantizar la mayor madurez podamos promover una cultura cívica ciudadana y política de respeto a la constitución y que completemos las más de 70 leyes que la misma constitución del año 2010 aún espera que sean aprobados por este congreso nacional nosotros vamos a seguir insistiendo de la de lo innecesario que son las propuestas reformas no hay necesidad son 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 insulsa no en nada cambia el nivel de garantía en lo que tiene que ver con la constitución del 2015 absolutamente nada son son modificaciones cosméticas precisamente en medio del conocimiento en primera lectura de la modificación a la carta magna el presidente de la cámara de diputados salió a recibir el proyecto de reforma fiscal vía la cámara baja tras el presidente luis abinader dar los detalles de su contenido en el palacio nacional que no es en contra de ningún sector ni ningún actor sino en beneficio del país sabemos que esta es una gran responsabilidad la que recae en este momento sobre la cámara de diputados porque este es un proyecto que genera bastantes expectativas en la población de la república dominicana y le daremos el tratamiento del lugar el gobierno se propone con una reforma fiscal recaudar a más de 122 mil millones de pesos y entre los puntos la propuesta del poder ejecutivo plantea la eliminación de las excepciones a sectores como el cine y turismo mientras que aumentarán los impuestos a las bebidas alcohólicas y azucaradas además de grabar los servicios ofrecidos a través de las distintas plataformas digitales duplicar el valor del costo del mar vete y otros nosotros pudimos continuar sin hacer nada y realmente no hacer los cambios y las reformas que estamos convencidos que aunque obviamente es un es un al principio tiene un impacto importante pero que en el mediano y en el largo plazo va a tener un impacto positivo sobre la base de eso cualquier abordaje derecho a llevar precisamente los estudios profundos que determinen el impacto que esto va a tener en diferentes sectores de nuestra economía porque no podemos bajo ningún concepto detener lo que ya tenemos la generación de empleo la promoción de inversión el clima de estabilidad que tenemos en la república dominicana sorprendió a todo el mundo el hecho de que la reforma fiscal de una forma u otra no es algo que va a tener un impacto muy grande yo creo que todas las reformas y tienen algún impacto mínimo dos días después el senado de la república recibió la propuesta de reforma laboral con el que el poder ejecutivo busca mejorar las condiciones y relaciones entre los trabajadores y empleados que lo que esperamos nosotros que los legisladores dominicanos de los diferentes partidos que son en definitiva tres partidos los que tienen la mayoría congresional llámese pelé de fuerza del pueblo y pm ninguno de sus de sus legisladores inventen con eso intentando modificar o cambiar en el aspecto de las estantías lo que la parte no consensuaron nosotros lo que esperamos es que aquí se respete el consenso y que el congreso no le hay introduzca ninguna modificación porque eso ha sido el resultado de una negociación de alrededor de casi 13 años entre las propuestas consensuadas figura la incorporación del teletrabajo el incremento de la licencia de paternidad y la mejora del trabajo doméstico el congreso nacional con estas tres propuestas de reforma deberá trabajar de una forma apresurada en vista de que la intención es aprobar las todas antes de que culmine este año que en su etapa final web de gil noticias telemicro